Hola. No importa lo difícil que sea la tarea, la completarás bien. A través del proceso de intentarlo, también descubres tus puntos fuertes. La relación entre los dos es muy fuerte. Siempre te preocupas por esa persona y siempre estás ahí para ella cuando más lo necesita. Gracias a mantener su reputación, cada vez más clientes confiarán en usted. Puedes ganar una cantidad decente de dinero. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Monividente les desea todo lo mejor hoy, lunes 2 de septiembre de 2024. Bendiciones para ti. La luna está en tránsito por el signo de Sagitario. Estamos en la vibración del 6 y los planetas Urano y Neptuno así como el planetoide Plutón siguen retrógrados. Se avecina un fin de semana muy sensual. El planeta Marte, unido al tránsito lunar por el elemento fuego, excita tu imaginación, pero también te suelta la lengua. Sé muy prudente a la hora de confiar tus asuntos personales a tus amistades en el trabajo o en el lugar donde vives ya que te envuelve cierto tono de indiscreción y sin proponértelo podrías decir algo improcedente. Si tu signo es del elemento fuego, o sea, eres nativo de Aries, Leo o Sagitario, te encuentras en el medio de una semana intensa comenzando un mes que será inolvidable desde muchos ángulos, sobre todo en el amoroso y familiar. Se acentúa tu intuición, te inspiras y actúas inteligentemente en todo momento. Se acentúa tu sexto sentido ayudándote a ver todo lo que te está sucediendo con mayor nitidez y realismo. Vive tu realidad y no enmudezcas cuando estés frente a esa persona que te estremece. No olvides que precisamente tu iniciativa y manera de ser han sido las cualidades que te acercaron a quien te interesa y en la medida que procedas con la dinámica que singulariza tu elemento fuego esta primera semana del último trimestre del año conquistará su corazón. Si eres nativo del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, este ciclo es muy favorable para los que han tenido dificultades con la piel o trastornos similares ya que a partir de ahora notarás una gran mejoría en todo lo que se refiere a tus trastornos de índole alérgica. Las cuestiones laborales confusas se resolverán y si eres de los que está buscando empleo existen muy buenas perspectivas a medida que se vaya desarrollando este ciclo del mes de septiembre que está comenzando esta semana. Prepara bien tu bolsillo y revisa tu presupuesto para que no vayas a incurrir en gastos extras que pueden ser bien controlados con un poco de planeamiento de tu parte y control. En el caso de los nativos del elemento aire, si eres de Géminis, Libra o Acuario, actúa en todo momento contacto y no lo lamentarás. Si te precipitas y no esperas el momento adecuado podrías tener problemas. Hoy lunes uno de los signos de tu elemento está de fiesta, es el periodo de cumpleaños Librano y las perspectivas no podrían ser mejores, tanto a Libra como a los demás signos de aire, les está llegando una estupenda onda sensible de Venus, planeta del amor, directo y Mercurio, planeta de las comunicaciones. Con el tránsito del planeta del amor por un signo de aire, te encuentras en un camino de arreglos, compromisos y soluciones de índole sentimental. No te amilanes por algún contratiempo o revés temporal porque los mismos suelen ocurrir, pero se dispersarán con la misma rapidez que surgieron. Si eres nativo del elemento agua, cáncer, escorpión o piscis, tu disposición y forma de ver la vida te ayudará a encontrar las soluciones adecuadas, pues de eso se trata, saber responder a cada instante con una acción inteligente, sin dejar nunca que el pesimismo o la falta de interés te impidan disfrutar lo que está frente a ti. Este fin de semana será de intensa pasión, amor y encuentros inverosímiles, como lo has venido soñando. Lo que proyectes con tu mente se materializará y si estás forjándote una ilusión o fantasía con alguien que te interesa mucho te asombrarás de lo que sucede pues las circunstancias giran favorablemente hacia ti en este fin de semana. Un instante te bastará para reconocer el amor, Aries, se trata de alguien a quien conoces desde hace poco. Te comparas con quien no debes, Tauro, sé tú misma y sal con gente más afín a ti. No cuentes todavía con ese dinero que te deben, Géminis, pero sigue insistiendo en cobrar. Consulta tus dudas profesionales, cáncer, hazlo con alguien que suele mandarte mensajitos. Exprésale tus sentimientos a tu chico con mayor frecuencia, Leo, está desanimado por esta causa. Estás en riesgo hoy, Virgo, de ser víctima de los amigos de lo ajeno. Conocerás hoy a alguien, Libra, que puede ayudarte a hacer realidad tu proyecto. Evita enfrentarte con nadie, Scorpio, si alguien te provoca no utilices un tono agresivo. Quizá tengas que hacer cambios en tus hábitos laborales, Sagitario, te van a resultar muy positivos. Si evitas salir y relacionarte porque estás desanimada, Capricornio, el amor no va a venir a casa a buscarte. Tienes cerca de una persona prepotente que intenta dominarte, Acuario, corta por lo sano y te sentirás aliviada. Intenta ir más despacio, Pisces, cometerás menos errores y aprenderás mucho. Horóscopo de hoy, lunes, 2 de septiembre. El horóscopo diario de todos los signos del Zodíaco gratis. Hola Aries. La luna en tránsito al signo de Escorpión. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Marte está en Virgo. Continúa el desfile de conjunciones planetarias en tu horóscopo ariano ya que tu regente Marte, en Virgo está creando ese aspecto con el Sol, Mercurio, Venus y además formando trinos impactantes. Ten mucho tacto a la hora de aclarar algo con otras personas. Debes aplicar tu experiencia para no echar a perder una relación que se está gestando. Si notas que la persona es demasiado emocional o dependiente, ten cuidado porque podría drenar tu energía con sus insistencias y pretensiones. Ponlo todo en perspectiva y no habrá nada que lamentar en tu vida amorosa. Inicias este mes de septiembre en un tono entusiasta y alegre. Si tienes pareja, tus palabras serán tomadas en cuenta y estarás en un modo romántico y soñador que a ti mismo te asombrará y cautivará a todos. El tránsito planetario de tu regente Marte, este inicio de semana te revitalizará y te inspirará a decir y hacer lo que tu corazón siente, ariano. El amor te sonríe hoy en el terreno sentimental, aries. Vas a vivir un momento mágico con una persona que conoces desde hace poco y a quien estás viendo a diario. Será eso, un instante, pero bastará para que te des cuenta de que entre los dos puede haber algo más. Haz lo posible por conocer mejor a esta persona, que te llega de una manera natural y sin que hayas puesto intención en ello. Podría convertirse en el amor de tu vida. Y haz el favor de abrir los ojos y darte cuenta de todo lo bueno que tienes a tu alrededor, aries, porque a veces no lo aprecias demasiado. Hoy una persona cercana te dará un consejo. Toma buena nota. A diario, para sentirte más enérgica, toma en ayunas dos vasos de agua, te hidratarás y te ayudará a despejarte. Números de la suerte para hoy. 8, 9, 17, 19, 24, 30. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego. La relación más tensa. Cuidado a la hora de discutir con cáncer o escorpión. Tu compatibilidad actual. Hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de fuego y aire, no así con los de agua. Si estás soltero o soltera. El comienzo del mes de septiembre marca el inicio de un ciclo de atracción que revitalizará tu mundo interior. Hola Tauro. La luna en tránsito al signo de escorpión, que es tu opuesto. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente el planeta Venus está en Virgo. Tu horóscopo de hoy lunes presenta muchas conjunciones y trinos resaltantes, por ejemplo las de Venus, tu regente, con el Sol, Mercurio y Marte y los 120 grados de diferencia con Saturno, y Plutón, además de una cuadratura con Júpiter. Todo esto en tu signo este inicio de semana impresionante. Este día se aclaran ciertas dudas que te tenían confuso. Aplica tu experiencia e intuición en tu relación y trata de comprender mejor a tu pareja o las personas que comparten tu hogar como pueden ser parientes, suegros, cuñados, hijos. Verás como tu vida sentimental adquiere mayor calidad. Una actitud obstinada puede hacer perder la paciencia a la persona amada y colocarte en una situación de desventaja emotiva en tu relación, especialmente ahora con Urano retrógrado en tu signo Tauro. Decepcionado con un engaño o defraudado por algo inesperado. Siempre puedes volver a empezar y si no exageras las situaciones te sentirás mejor en todo. En unos días estarás viviendo una nueva experiencia de índole sentimental, Taurano. Hoy, Tauro, deberías reconsiderar tu comportamiento diario en el terreno sentimental. Estás conociendo a alguien que en cierto modo te interesa y le estás vacilando. Tómate más en serio las posibilidades que tienes con esa persona, que ha demostrado estar por ti y tener buenas intenciones. Si te atrae lo suficiente, avanza un poco para afianzar una relación y si no te conviene, no la entretengas. Piénsalo antes de decidirte, no vaya a ser que luego te arrepientas. Ahora tienes mucha proyección laboral. Tauro, presta más atención a este tema porque supone tu realización profesional y se te puede escapar de las manos. Estás un poco baja de moral y últimamente tiendes a compararte a diario con quien no debes. Sé tú misma, sal con gente más afín a ti y se te pasará todo. Números de la suerte para hoy, 3, 16, 21, 35, 47, 49. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra sobre todo Tauro y Virgo, asimismo con Cáncer y Escorpión que son del elemento agua muy compatible con el tuyo. La relación más tensa. Podría presentarse con Aries o con Sagitario, e inclusive con Leo en horas de la tarde. Tu compatibilidad actual. Existe una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tierra y agua. Si estás soltero o soltera, descubrirás un interés oculto en las pláticas de una persona que te está dando vueltas y en estos próximos días de septiembre se revelará el secreto. Hola Géminis. La luna está en tu signo, Géminis, en el umbral de la fase cuarto menguante. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente el planeta Mercurio está directo en Leo. Querrán manipular tu tiempo y tus sentimientos apelando a tu ego. No te dejes envolver por ese tipo de gentes negativas. Afortunadamente dentro de muy pocos días habrá soluciones efectivas a tus problemas financieros. Hay un sentimiento de ambivalencia en tu vida amorosa y posiblemente no sepas exactamente cómo debes actuar frente a una persona que te interesa mucho, pero que no te inspira seguridad emocional ni económica. Antes de dar un paso en falso revisa bien lo que estás haciendo ahora que cuentas con la energía de la luna en tu signo. Aplica de forma activa esta energía cósmica que ahora poniendo punto final a esas preocupaciones que te impiden disfrutar tu vida amorosa y ser feliz, sin sospechas ni temores, al lado de ese ser tan especial. Hoy te espera un trabajo arduo, Géminis. Desayuna fuerte y toma fruta para que te dé la energía necesaria que vas a necesitar. Últimamente, contrariamente a tu naturaleza, tienes tendencia a quedarte paralizada a diario delante de los problemas. Es lo último que tienes que hacer. Analiza lo que sucede y luego actúa, haz algo. Seguramente podrás resolverlos pero si no es así, toma la situación como una enseñanza. Aprenderás mucho más que si te quedas quieta y además tal vez consigas sacarte el problema de encima. Paralizarte a diario no te va a atraer nada bueno. Si alguien te debe dinero, no cuentes todavía con él, Géminis. El pago de esa deuda se retrasará, pero tú sigue insistiendo en cobrar. En el amor, tampoco te fíes de las apariencias. No es oro todo lo que reluce. Números de la suerte para hoy. 3, 6, 19, 21, 28, 42. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes tu signo de aire está muy bien auspiciado en tus relaciones con otros signos de tu elemento como acuario y libra. Asimismo hay buenas ondas con sagitario y leo. La relación más tensa. Evita las discusiones y pláticas comprometedoras con alguien del elemento tierra como tauro o capricornio. Tu compatibilidad actual. Muy buena en general con los signos de tu elemento y de fuego. También con pisis, aunque sea de agua. Si estás soltero o soltera, pronto estarás viviendo una linda aventura sentimental, efímera, pero hermosa e intensa. Hola cáncer. La luna, que es tu regente, en tránsito al signo de escorpión. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Hay dos cuadraturas de la luna con Plutón y Saturno, pero el paisaje astral se equilibra con el tránsito de tu regente por el armónico signo librano. El equilibrio emocional y sentimental que estuvo en peligro debido a la presencia negativa de ideas o de personas que no tienen que ver contigo se recupera y normaliza. Nuevamente estás en control de tu vida. No te lances a conclusiones apresuradas que comprometan tu estabilidad y actúa con mucha reflexión en todo momento. Estudia zodiacal y estás envuelto en un tono de inspiración que a todos fascinará. Lo principal en todo momento es que mantengas siempre tu nivel de entusiasmo, buen humor y alegría. Tiempo de aplicar tu empatía y tu intuición cancerianas. Con una buena dosis de comprensión y tolerancia podrás dejar atrás las situaciones que causaron dificultades entre tú y esa persona amada. Por el contrario, si las cosas marchan bien, entonces ahora serán aún mejores. Una onda feliz te envuelve. Estás muy prestigiada a nivel profesional, cáncer, y esto te proporciona oportunidades de trabajo a diario. Todo el mundo te busca o espera poder contar contigo. Hoy podrías recibir una propuesta, aparentemente buena, que te hará dudar. Has de valorar lo que tienes ahora y plantearte si te conviene más ir a otra parte con el consiguiente riesgo, porque no sabes que te vas a encontrar. Es mejor que lo hables con alguien de total confianza. Entre dos personas podréis sacar mejor la conclusión de qué es lo que más te conviene ahora. También haz caso de tu intuición, cáncer, que ya sabes que siempre te da la clave. Alguien a quien le importas mucho y que se preocupa de tu bienestar personal te manda muchos mensajitos a diario. No dejes de responderle hoy, tal vez sea la persona ideal para consultar. Números de la suerte para hoy 5, 15, 23, 25, 38, 42. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, se auguran buenas relaciones con signos de agua como tú, sobre todo escorpión y piscis. Asimismo con capricornio, tu signo opuesto, del elemento tierra con el que hay una buena onda de tu parte. La relación más tensa, podría surgir tensión con Aries o con Géminis. Tu compatibilidad actual. Hay buena compatibilidad con todos los signos, aunque en el caso de fuego y aire es menor. Si estás soltero o soltera, es tu tiempo de las revelaciones sentimentales y no debes permanecer callado ni ocultar tus sentimientos. Hola Leo. La luna en tránsito al signo de escorpión. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide de Plutón siguen retrógrados. El efluvio cósmico que rodea tu signo este lunes con los aspectos planetarios que están incidiendo en tu horóscopo se convierte en una especie de imán o magneto que atrae el amor a tu lado. Espera lo mejor y no te vayas a dejar llevar por nada que perturbe tu tranquilidad en estos momentos de tu vida. Estás en una coyuntura emocional que demanda de ti tranquilidad a la hora de decidirte porque durante este mes de septiembre que se está iniciando habrá circunstancias que pondrán a prueba tu entereza y carácter. Y hoy, con las conjunciones planetarias que está haciendo tu regente, el sol, entenderás cuáles son las mismas. Posiblemente estés reviviendo una aventura del pasado y considerando una unión con quien una vez te hizo muy feliz. Sigue tus corazonadas. La energía cósmica que te está envolviendo inunda tu ahora con un campo magnético de atracción sexual por lo que debes ser muy selectivo a la hora de definir tus sentimientos. Quienes te rodean y te quieren, Leo, están a diario muy pendientes de ti pero tú no les prestas mucha atención. Hoy deberías hacerlo porque una de estas personas te puede dar un consejo que necesitas, aunque quizá no lo sepas. Ellos ven las cosas desde otra perspectiva, con la mente más fría, y te aconsejarán bien. Eso de no prestar mucha atención parece que es algo que tienes por costumbre, porque también tu pareja está desanimada por la misma causa, Leo. Exprésale con más frecuencia tus sentimientos, a diario si es posible. Y no dejes de intentar conseguir ese objetivo que te has propuesto. De paso, hoy dedica tiempo a tu aspecto personal, aplícate algún tratamiento de cosmética, renueva tu peinado y cuida tu imagen. Va bien hacerlo cada cierto tiempo y ahora, de cara al verano, ya toca. Números de la suerte para hoy 10, 11, 15, 18, 23, 43. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Leo, Aries o Sagitario, así como de Géminis o Acuario. Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de Tierra. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones. Sin embargo, no discutas con Cáncer o Escorpión. Tu compatibilidad actual, en general, es buena, la mejor con signos de fuego y aire. Si estás soltero o soltera. En estos próximos días del mes de septiembre que estamos ahora viviendo se suscitarán diferentes escenarios sentimentales en los que tú brillarás como nuestra estrella el Sol que rige tu signo, Leo. Hola Virgo. La luna en tránsito al signo de Escorpión. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planeta Mercurio siguen tu signo, directo. Hay varios aspectos planetarios relevantes en esta segunda fase de tu ciclo de cumpleaños en este mes de septiembre. Respira tranquilo. El tránsito de Mercurio por tu signo en este lunes es lo que más necesitabas para llenarte de valor y decir a quien amas lo que siente tu corazón. No te dejes llevar por apariencias ni por ideas pesimistas sino más bien mira las intenciones, lo que esa persona tiene para ti. Una vez que hayas tomado una resolución, no des un paso atrás. Siempre ve hacia adelante. Si sentías dudas sobre la fidelidad de quien está a tu lado, este será un ciclo sorprendente para ambos. Tu pareja te demostrará lo mucho que te ama y ambos tienen por delante una noche prometedora. Atiende la voz de tu corazón y no te arrepentirás. Hace ya un tiempo, Virgo, cometiste un error en tu trabajo que tuvo repercusiones, pero aquello te ayudó a crecer y a diario aprendiste mucho de esa historia. Hoy toca poner en práctica todas o parte de las reflexiones que tuviste que realizar entonces. Recuérdalo bien porque se te presentará una ocasión complicada y puedes recurrir a las soluciones que pensaste entonces. En el terreno económico, guarda hoy muy bien tu dinero y tu bolso, podrían robarte y quedarte sin blanca. Ten especial cuidado con ello si utilizas el transporte público. Tienes un amigo que nunca te falla en los momentos difíciles y es fiel como tú, Virgo. Llámale hoy porque puede estar pasando por una situación complicada y es justo que ahora le correspondas por lo que hizo por ti a diario algún tiempo atrás. Números de la suerte para hoy. 6, 15, 16, 26, 34, 38. Redicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra y también de agua. La relación más tensa. Podría surgir con alguien de acuario. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de tu elemento tierra como son Tauro, Virgo y Capricornio. Si estás soltero o soltera, esta segunda etapa de tu ciclo de cumpleaños traerá consigo la posibilidad de encuentros románticos que ni siquiera había soñado. Hola Libra. La luna en tránsito al signo de Escorpión. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, está en Virgo, directo. Sigue tu intuición y tus corazonadas. Ahora que la luna está en tu signo libre en tránsito Escorpión, no permitas que nada ni nadie te haga tomar una decisión con la cual no estás de acuerdo. Si te sientes atraído hacia una persona en particular no vayas a perder la oportunidad de ser feliz por estar atendiendo sugerencias ajenas este lunes. Sin embargo, ten mucho tacto a la hora de plantear algo en tu trabajo o comunicarte con tus compañeros o amigos pues podrían malinterpretar tus palabras causada por una cuadratura entre tu regente Venus y el planeta Júpiter. Un aspecto algo controversial de 90 grados de diferencia. Te sientes seguro con la relación sentimental que ahora disfrutas, pero debes ser prudente y no dejarte envolver por personas enredadoras, ajenas a tu círculo íntimo, que puedan entrar en tu vida para causar problemas y malentendidos con tu pareja actual. No te desanimes, Libra, si las cosas no pasan a diario tan deprisa como tú desearías. Hoy tu gran creatividad, que ahora se haya en alza, te reportará muchos beneficios en el futuro, a corto plazo, aunque no sea de un modo inmediato. Pero para que esto suceda, tanto hoy como en días sucesivos tienes que esforzarte un poco más. No dudes de tu talento, que lo tienes a montones, ni de que has elegido el camino adecuado, Libra. Pronto llegará un momento en que tu trabajo y sus resultados te harán sentir muy feliz. Hoy también tendrás la oportunidad de conocer a alguien muy importante a través de una amistad. Enfoca bien la conversación y háblale del proyecto que tienes en mente a diario. Puede ayudarte a hacerlo realidad y mucho antes de lo que te imaginas. Números de la suerte para hoy 1, 8, 12, 38, 41, 45. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire sobre todo Libra y Acuario, también te acoplas bien con Leo y Sagitario. La relación más tensa. No hay muchas tensiones. Si las hubieres sería dentro del signo Capricornio. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en este día para los Libra que tienen relaciones con otros signos del elemento aire. Si estás soltero o soltera, empezarás algo nuevo y al hacerlo te sentirás más cerca de esa persona que te interesa lo cual se irá profundizando a medida que se vaya acercando el equinoccio de septiembre que indica el inicio de tu ciclo de cumpleaños. Hola Scorpio. La luna en tránsito al signo de Scorpión. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón, que es tu regente, siguen retrógrados. Espera cambios inesperados en tu vida amorosa en el transcurso de esta semana que está comenzando con el inicio del último cuatrimestre del año 2024. Es menester que dejes a un lado los temores y sigas tus corazonadas, solamente así podrás tener lo que quieres. La vibración planetaria que envuelve tu signo en este día es positiva y acerca a ti la compañía de gentes muy entusiastas y felices. Los tránsitos y aspectos favorables de tu corregente mar te neutralizan la onda retrógrada de Plutón y te proyectan a nuevas dimensiones. No hay nada ni nadie que pueda interponerse entre tus deseos amorosos y las potencialidades de vivirlos intensamente. Tu personalidad se envuelve con un carisma encantador y derrites corazones. Estos días de septiembre que tienes frente a ti marcarán una notable diferencia en todo lo que estás haciendo. Hoy quizá tengas por delante algún contratiempo con alguien de tu trabajo, Scorpio, se trata a una persona que ya tiene fama de conflictiva y que se mete en jaleos a diario. Enfrentarte no te va a dar resultado. Tendrás que valerte de tu astucia para evitar que se te suba a caballo o te ponga en evidencia. Sobre todo, evita utilizar un tono agresivo. No te preocupes, estás sobre aviso y sabrás reconducir la situación. Tampoco tu vida sentimental anda hoy muy bollante, Scorpio. La persona que está a tu lado no te ve decidida a avanzar en la relación y esto hace que se plantee cambiar el rumbo. Si estás realmente enamorada, estás todavía a tiempo de arreglar el desaguisado. Dedícale algo más de tiempo a diario y, sobre todo, escúchale. Ahora necesita más que nunca confiar en ti. Números de la suerte para hoy 9, 17, 25, 29, 39, 44. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente cáncer o piscis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro y Virgo. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Aries o Leo. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad con signos de agua y de tierra. Si estás soltero o soltera, en una próxima reunión tendrás una oportunidad excepcional para socializar y conocer a quienes tienen intereses y valores afines a los tuyos. Ola Sagitario. La luna en tránsito al signo de Escorpión. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Júpiter. Tu regente transita directo por tu signo. Estás volviéndote demasiado exigente en el amor debido a la acción impulsiva de tu regente, Júpiter, al efectuar cuadraturas planetarias, aspectos de 90 grados que te vuelven inestable. Revisa tu conducta y la manera en que estás conduciendo tu vida amorosa para que ahora, que estás a tiempo, repares cualquier error, Sagitariano. Encontrarás soluciones adecuadas a los problemas sentimentales presentes y con esa buena actitud resolverás las dificultades. Todas esas dificultades son solamente transitorias. Te espera una noche llena de amor. Logras reconciliarte con alguien amado si hubo peleas entre ambos. Inicias y sigues felizmente un romance con una persona interesante, tal vez quien menos pensabas. Pasas por una excelente etapa, Sagitario, y eres capaz de hacer todo lo que te propongas a diario. Solo te falta confianza en ti misma. Hoy mismo haste el propósito de cambiar esta situación. Tanto si trabajas por cuenta ajena como si tienes un negocio propio, averigua qué han hecho las personas que han triunfado en tu sector, cómo lo han vivido y las decisiones que han tomado. Es posible que tengas que hacer algunos cambios en tus hábitos laborales, sagitario, pero te van a resultar muy positivos. Vale la pena que lo intentes. Si andas en busca de un empleo, hoy puede surgirte una posibilidad de encontrar la vía de cara al futuro. Pon toda tu energía en ello a diario y no dejes que te baje la moral, porque ese desánimo es la causa de todos tus innecesarios malestares. Números de la suerte para hoy 7, 25, 26, 37, 40, 45. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, también Sagitario y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro, aunque sea de tierra y también con Cáncer en el plano sexual. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Tauro o de Escorpión. Tu compatibilidad actual es buena en general debido al nivel de energía que te envuelve. La mejor con signos de fuego. Si estás soltero o soltera, estás en el camino correcto para reencontrarte con el sendero de la felicidad que habías abandonado. Hola Capricornio. La luna en tránsito al signo de Escorpión. Los planetas Saturno, que es tu regente, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Has estado algo inquieto este fin de semana y ahora llegó el momento de tomar las riendas de tu destino emocional para no dejarte confundir sentimentalmente por nada, ni por nadie. Aproveche el buen efluvio que ahora te envuelve, Capricorniano. No vayas a actuar por impulsos ni decir lo que piensas sin controlar tu lengua porque tus palabras, maldichas o en un mal momento, podrían causar problemas serios en tu vida amorosa. Tu agilidad y flexibilidad mental que ahora están muy acentuadas por los aspectos positivos de Saturno con Mercurio, aunque tu regente esté retrógrado, ya que se compensan y activan en este lunes. Querrás que todo salga a la perfección, pero eso no siempre es posible, adáptate a las circunstancias. Entras en tu momento de los romances, terminar una relación conflictiva y enriquecer tu vida amorosa atrayendo a ti la felicidad. Si por el contrario todo está marchando bien en tu vida amorosa, entonces a vivir a plenitud. Hoy es probable que te afecte negativamente cierto tema sentimental, Capricornio. Una experiencia negativa del pasado últimamente te está pasando factura a diario. ¿Crees que no volverás a sentir por nadie lo que sentías por esa persona? Sin embargo, lo tienes todo a tu favor para volver a empezar desde cero. Hay muchísimas personas con las que podrías sentirte feliz, descorazonada Capricornio. Solo hace falta que tomes las medidas para que se haga realidad. Si a diario evitas salir y relacionarte, el amor no va a venir a casa a buscarte. Desde hoy mismo cambia esa forma de pensar. Sal con los amigos, distráete y diviértete. El amor pasará en cualquier momento por tu puerta. Hacer ejercicio a diario te ayudará a levantar el ánimo y además te pondrás en forma. Intenta adquirir este saludable hábito. Números de la suerte para hoy 1, 10, 12, 24, 35, 42. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy, con Capricornio o Tauro, signos ambos de tierra y también con Pisces y tu opuesto, Cáncer. La relación más tensa, evita confrontaciones con Acuario y Géminis. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra. Si estás soltero o soltera, te asombrarás a ti mismo de lo bien y seguro que te sientes de ti mismo en el plano sentimental. Hola Acuario. La luna en tránsito al signo de Escorpión. Los planetas Saturno, Urano, que es tu regente, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Este lunes la luna está dejando tu elemento aire para desplazarse al intuitivo elemento agua, y el tono que impera en tu entorno es de romanticismo y sensibilidad. Por eso es tan importante que vivas en el presente y no traigas a colación en una conversación casual con tu pareja alguna experiencia amorosa de tu pasado pues esto causaría escenas de celos y comprometería una relación que promete mucho si la cuidas, y sabes cómo cultivarla. Recuerda que tu regente Urano está retrógrado en Tauro y ese movimiento tiende a causar tonos de indiscreción o imprudencia que pueden perjudicarte si no los canalizas bien. Superarás las situaciones complicadas que te causaron desajustes en el pasado reciente y nuevamente estás en control de tu vida. Un buen inicio de semana en el que el amor ocupa una realidad en tu vida, Acuariano. Hoy, Acuario, tienes que cambiar de táctica en tu vida profesional en lugar de andar quejándote o lamentándote. Te has de enfocar mejor a diario en tus obligaciones y poner en práctica lo que has aprendido en los años de estudio y de experiencia laboral que lo tienes algo olvidado. Ahí está la clave para que te salga todo perfecto. Hacer este repaso a diario te será muy útil para lo que estás haciendo ahora, que será el camino hacia un futuro exitoso más adelante, quizá después del verano. Alguien está jugando contigo porque cree que él es más listo, Acuario. Se trata de una persona muy prepotente que no te interesa para nada. Hoy no dejes que se te suba a la parra. Coge el toro por los cuernos, toma el control de la situación y corta por lo sano. Te sentirás aliviada. Consulta tu horóscopo semanal para mantenerte alerta el resto de días. Números predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire y también de fuego. La relación más tensa. Puede surgir con un nativo de Capricornio. Tu compatibilidad actual. Hay buena compatibilidad, sobre todo con aire y con fuego. Si estás soltero o soltera. Estos primeros días del último cuatrimestre del año 2024 marcarán la diferencia entre compañía y soledad. Y en estos días te darás cuenta del porqué. Hola Pisces. La luna en tránsito al signo de Escorpión. Los planetas Saturno, Urano, Neptuno, que es tu regente, y el planetoide Plutón siguen retrógrados. La influencia de la luna en tránsito a un signo de tu elemento unida a dos estiles de tu regente Neptuno. Con Plutón y Saturno este lunes te ayuda a poner la cabeza sobre los hombros y no dejarte llevar por apariencias. Lograrás resolver ciertas cuestiones que te parecían muy difíciles. Sigue tus sueños y corazonadas. Verás cómo en la vida real se materializan tus pensamientos amorosos. Pisciano. Confía más en tu intuición. Esta es una noche ideal para una primera cita, una invitación a una cena íntima o una declaración de amor. No dejes escapar la oportunidad. Algo que no te gusta puede estarte dando vueltas en la cabeza creándote sospechas o temores. No exageres la nota y todo fluirá sin complicaciones. Si dudas, habla, conversa con esa persona, aclara todo y verás lo bien que te sientes. A diario suele ser veloz como el viento. Pisces. Y esto tiene muchas ventajas pero también algunos inconvenientes que debes considerar porque vas tan rápido que no te da tiempo a pensar, a reflexionar. Intenta ir más despacio y cometerás menos errores. Además te dará tiempo a enterarte bien de las cosas y aprender mucho. Hoy una persona importante te pedirá ayuda pero te resultará imposible atender esta petición por otros compromisos previos. Explícale bien a esta persona por qué no puedes acudir a su llamada y convéncele para que aplace un poco el encuentro. No dejes este tema sin solución, Pisces, porque esta persona te puede brindar una gran oportunidad en el futuro próximo. Si hoy un amigo te invita de forma inesperada, acéptalo, aunque no tengas por costumbre salir a diario entre semana. Tendrás una sorpresa. Consulta tu horóscopo de la suerte y asegúrate de que será buena. Números de la suerte para hoy 7, 14, 28, 30, 36, 41. Predicción de pareja para hoy lunes. La mejor relación de hoy. Este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua o de tierra, particularmente cáncer. La relación más extensa tiende a ser con acuario y leo que son opuestos entre sí. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena compatibilidad en tu signo pisciano, pero mejor con elementos afines de agua y tierra. Si estás soltero o soltera, te llegarán noticias de alguien que desde hace tiempo te está dando vueltas en el corazón y la cabeza, y con ellas saldrás de dudas.